No hay nada wey, tienes que ir con los brazos arriba No hay nada wey Todo lo que hacemos por los hijos Me dice, no te subes No, si no subes Se agarrando el arnés, está en la copia de abajo Todo por no tirarle el cobarde Jajaja No, de hecho vengo de Matamoros Es la primera vez que venimos aquí Yo soy aquí con un comercio Nunca hayas venido Cabrón Agarrar aire porque dicen que se sofoca uno No hay nada Esa pinche madre Tuve la bajada Uuuu Uuuu La bajada Jajaja 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 La bajada, la bajada Uuuu Aaaa Jajaja 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 ¿Te sientes muy bueno? ¿Qué es esto? Estuvo bueno. Mejor juego de aquí. ¿Verdad güey? Y pon un ratito que duró.